Llegué a mi mundo, voló la coloma, cansada, cansada de estarme esperando También muchas plumas, alguien que conmigua me andaba ganando Paloma, paloma, no vayas llorando, no vayas pensando que nunca volveré Regresa si puedes, que tú me haces falta, que aunque viva triste, yo te espero aquí Ay, ay, ¿qué haré? Nada, pues nada, nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma, vuelve con tu querer Paloma, paloma, no vayas llorando No vayas pensando que nunca volví Regresa si puedes, que tú me haces falta, que aunque viva triste, yo te espero aquí Ay, ay, ¿qué haré? Nada, pues nada, nomás lloraré Y tú, ¿qué harás? Paloma, vuelve con tu querer Algo, vuelve con tu querer Yo tengo que parar, pero no me voy Y tú, ¿qué harás? No te quiero Una vez lloraré Y tú, ¿qué harás? ¡Gracias!